¡Largaron la primera carrera! Sale a enseñar el camino el 5, Soberano, a estirar dos cuerpos y cuarto, lo sigue el 7, Al pescueso por dentro corre el 4, Aspercel, a un cuerpo y cuarto por fuera el 8, Broad, a un cuerpo y medio adentro el 2, Fly, Kid, al pescueso por fuera viene corriendo el 3, Hombre de la Noche, a la cabeza lo hace el número 6, Reading Knight, a tres cuartos cuerpos adentro el 1, Fishy Monster. Estamos en la recta del frente, el 5, Soberano, separado a los palos, dos cuerpos y cuarto, lo sigue el 7, Reason Honesty, al pescueso por dentro corre el 4, Aspercel, a tres cuartos de cuerpo abierto lo hace el 6, Reading Knight, a un cuerpo y medio viene corriendo el 8, Broad, al pescueso adentro el número 2, Fly, Kid, a tres cuartos cuerpo abierto el 3, Hombre de la Noche, a la cabeza abierto el 1, Fishy Monster en los últimos 950, por dentro el 5, Soberano, el pescueso de ventaja lo sigue el 7, Reason Honesty, a dos cuerpos y cuarto adentro el 4, Aspercel, al pescueso por fuera el 6, Reading Knight, a un cuerpo en el medio del 8, Broad, a medio cuerpo por fuera corre el 3, Hombre de la Noche, al pescueso abierto el 1, Fishy Monster, a tres cuerpos y a la marcha el 2, Fly, Kid, los de la primera ya están en la recta final, el 5, Soberano, tres cuartos cuerpo, intenta filtrarse adentro el 4, Aspercel, por fuera carga el 3, Hombre de la Noche, abierto lo hace el número 1, Fishy Monster en los últimos 300 metros, vienen peleando, por fuera corre uno, Fishy Monster, adentro el 4, Aspercel en el medio, el 3, Hombre de la Noche, los últimos 150 metros, el 1, Fishy Monster, cuerpo y cuarto, los últimos 50 metros, el 1, Fishy Monster, tres cuerpos y cuarto, gana la primera y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.